Les invitamos a conocer el Programa de Doctorado en Economía de la Universidad de Talca en Chile. Somos un programa dirigido a profesionales que buscan una fuerte formación teórica y en métodos que le permita aplicarlo en investigación innovadora. Nuestras líneas de investigación son Economía de los Recursos Naturales y Economía Ambiental y Economía del Desarrollo. Tenemos un cuerpo académico de alto nivel con publicaciones de alto impacto y proyectos de investigación competitivos, en los cuales también participan nuestros estudiantes. Esto nos ha permitido acreditarnos ante la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con diversas fuentes de financiamiento para manutención, participación en actividades académicas y estancias de investigación en el extranjero. Además, tenemos una infraestructura al servicio de nuestros estudiantes. Más información la pueden encontrar en nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!